¿Qué caos se hizo en Whatsapp con el tema del culiacanazo? Juan, ¿cuántos audios no te llegaron de pánico diciendo que se iba a desatar una guerra? Ahorita me está llegando en Whatsapp también una cadena, porque así les llamo yo, de que unos refrescos están totalmente intoxicados y que no hay que consumir tales marcas ni tales sabores. ¿Por qué pasa esto, Juan? Porque nos encanta el mitote y además... ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 11 de enero de 2023. Te traigo a ti y al público las cuatro novedades que están próximas a lanzarse en Whatsapp. ¿Cómo la ves? Oye, ¿por qué no cinco? ¿Por qué cuatro, Juan? Pues porque nada más anunciaron cuatro hasta ahorita seguramente van a ser más, pero por lo pronto lo que es así de Whatsapp Beta Info, que es como la fuente más creíble de todo lo que hace Whatsapp, por lo pronto hay cuatro. Cuatro novedades de Whatsapp. Oye, antes de que toques este tema de las novedades de Whatsapp, ¿qué caos se hizo en Whatsapp con el tema del culiacanazo, Juan? ¿Cuántos audios no te llegaron de pánico diciendo que se iba a desatar una guerra? Ahorita me está llegando en Whatsapp también una cadena, porque así les llamo yo, de que unos refrescos están totalmente intoxicados y que no hay que consumir tales marcas ni tales sabores. ¿Por qué pasa esto, Juan? Porque nos encanta el mitote y además somos carentes de toda sensibilidad o sentimiento de verificación de información. Ayer me llegó este mensaje del refresco de un cuate que dice, oigan, aquí estoy en el seguro, dígale a sus amigos que no tome refresco. A ver, o sea, ese audio es, para empezar, viejo, ¿no? Viejisisísimo. Y como todo mundo nada, es muy fácil la hiperconectividad y la hipercomunicación, y es gratis, pues todo mundo nada más le da reenviar. Entonces, es una herramienta, pues eso, de hipercomunicación, de hiperconectividad. Tiene muchísimas ventajas, pero tiene muchas desventajas si no se usa responsablemente. A la gente le da igual, no verifica nada, simplemente lo reenvía. Envía y reenvía. Y ya. Y a todos sus contactos, ¿no? Sí, sí, sí. Tú te metes al grupo de las tías y ahí está, este, todas las fake news del mundo, ahí está. Mira, una manera para identificar una muy probable fake news es que cuando te llega, primero dice reenviado, eso quiere decir que no es de la persona, sino que ya lo está reenviando de un tercero. Pero si ahí se ha reenviado muchas veces, pues quiere decir que tiene una alta probabilidad de ser un mensaje falso. El jueves, pues WhatsApp hirvió. O sea, sería muy interesante analizar cuántos terabytes de información en datos se consumieron entre jueves y viernes. Y otra vez, mucha información cierta, pero muchísima información falsa que llevó a que, por ejemplo, el lunes hubo una ausencia escolar grandísima. No sé qué han dicho las autoridades de la SEP, pero lo que se ve no se pregunta. O sea, decía Juan Gabriel, y el lunes no había tanto tráfico. ¿Por qué? Pues porque la gente no mandó a los niños a la escuela o porque la gente no fue a la escuela. Entonces, a eso contribuyen los fake news. Tenga mucho cuidado con lo que comparte. Verifique, verifique. Mira, a mí, yo hace tiempo dejé de compartir alertas ámbar y de desaparecidos así nomás porque sí. Ya ahorita les pregunto, a ver, uno, y los invito a que hagan lo mismo, aunque la gente se ofenda, no me importa. Uno, ¿conoces al supuesto desaparecido? ¿O es el primo de un amigo del tío de un cuate vecino que vive cerca del rancho donde creciste? No, no, no. ¿Lo conoces? ¿Te consta que en este instante está extraviado, desaparecido o no localizado? Porque luego empiezas a compartir esto y a la media hora casi siempre a la media hora te dicen Ah, no, es que fíjate que mi prima de la tía de una amiga me dijo que ya lo encontraron. Entonces, todos contribuimos en mayor o menor medida a los fake news. No comparta información que no le consta porque, pues, por favor. O sea, porque la verdad es que no pasa nada. Simplemente, por favor. O sea, contribuye un poquito a la paz mental. Nunca va a lograr WhatsApp, yo creo, o Facebook o los servicios de mensajería. Nunca van a poder evitar el tema de los fake news. Han hecho muchas cosas para detenerlo. Nada más puedes compartir a cinco contactos a la vez o a cinco grupos. Pero, bueno, no lo han logrado. Como tú dices, generan bastante caos. Desafortunadamente, en las cuatro novedades que te voy a mencionar hoy, no viene ninguna en contra de los fake news. Para mala suerte de todos. Ah, pues adelante con estos cuatro puntos de WhatsApp. Mira, una que está súper interesante es que si tú tienes un Android y quieres comprar un iPhone o tienes un iPhone y quieres comprar un Android, es muy complicado, muy complicado migrar tus chats completos de un teléfono a otro. O sea, de iPhone a iPhone no tiene chiste. De Android a Android no tiene chiste. El problema es un poquito cuando vas a cambiar de sistema operativo porque Android guarda todos los respaldos de WhatsApp en Google Drive y Apple los guarda en iCloud. Entonces, son protocolos distintos, no son compatibles, no sé por qué. El hecho, sí se puede, ¿no? Pero es complicado. Y ahora van a, la que, una de las cuatro funciones, la número uno, la que yo puse como número uno, que es la que más se me hace interesante, es que solamente vas a necesitar escanear un QR de un teléfono con el otro y todos los chats, los grupos, los stickers y todo se va a migrar de uno a otro. Llevará por nombre, se supone, chat transfer. Ese es el que, el que a mí más, se me hace más interesante. El número dos, que este, pues, eh, se me hace, que este puede que sume un poquito hacia, hacia el combate de los fake news. Es reportar estados de WhatsApp si tú ves los estados de alguien y crees que, pues, es inapropiado o que no es correcto lo que dice ahí o es fake news o es peligroso. Lo puedes reportar y WhatsApp, de alguna manera, va a bloquear esos estados, ¿no? Lo que se me hace bien, bien simpático es que dicen que esta característica no influye en el cifrado de las conversaciones. Si pueden ver tus estados, creo que también pueden ver tus conversaciones, aunque ellos digan que no. Pero bueno, no importa, el servicio es gratis. El número tres, le funciona mucho y le va a funcionar mucho a todas las personas que vayan a viajar a países en donde WhatsApp está restringido. Por ejemplo, China. En China no puedes usar WhatsApp. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero, si le pones un proxy, lo configuras con un proxy que funciona, básicamente lo que hace es engañar al operador celular y hacer pensar que tu equipo está en otro país o en otro lugar, entonces vas a poder usar WhatsApp en China. ¿Qué tan interesante? Y en todos los países donde esté prohibido WhatsApp, que hasta donde yo sé, nada más es China y los países comunistas. Ahora, dice, ah, marca, este es como un poquito medio, medio que lo usan como archivero. Marcar mensajes temporales para guardarlos. Los mensajes temporales, tú los activas para que cada 24 horas, 7 días o 90 días, se autoeliminen. Porque si no, se va llenando la memoria de teléfono de manera innecesaria. Pero puedes guardar ciertos mensajes del chat para que estos no se eliminen, aunque lo tengas programado para autoeliminarse. Esa, la verdad, no me gustó tanto. Por eso la puse hasta el último. Es la 4 de 4. ¿Cómo la ves? Muy bien. Pues está interesante las nuevas dinámicas de WhatsApp. Hay que usar de manera responsable esta red social. Y hay que también, este, dejar de compartir fake news que nada más están generando, pues, muchísima, pues, pánico. Muchísima psicosis, Juan. ¿Tú has caído en este tipo de psicosis? No. Este, desafortunadamente, una o dos veces, y las tengo muy identificadas, sí compartí algo. No era falso, pero era muy viejo. Entonces, me di cuenta y lo alcancé a quitar, pero quien lo alcanzó a ver, sí, me dijeron, oye, pues, checa mejor tus fuentes. Y sí, o sea, a mí me ha pasado. O sea, yo he cometido ese error en una o dos ocasiones. Afortunadamente, con nada grave. Era una nota vieja nada más. Nada de pánico, ni de que va a explotar el mundo, ni que Godzilla se va a comer al aeropuerto. Pero sí, una invitación atenta a todas las personas, a todos los usuarios de WhatsApp, que son millones de usuarios de WhatsApp en el mundo, a que no difundan estas, pues, esta información. Que no suma nada. La verdad es que lo único que causa es pérdida de tiempo y consumo de megas. Bueno, no, porque WhatsApp está incluido. Entonces, tampoco se consumen megas. Simplemente es pérdida de tiempo y sumarle a esta psicosis, que, por supuesto, ya venía muy alimentada la ola por todo lo que pasó el fin de semana. Parece increíble, pero mañana ya van a ser ocho días y poco a poco está volviendo todo esto a la normalidad. Por lo pronto, yo los invito a que vayan por sus computadoras, porque la gente se olvidó de sus computadoras. Ahí están en la oficina, tenemos bastantes compus. Y si compraron un teléfono de cualquier marca y necesitan migrar su WhatsApp de cualquier marca a cualquier marca, ya lo podemos hacer. Nosotros ya tenemos como uno o dos años que lo podemos hacer. Es un poquito más complicado, pero lo podemos hacer. Y en un futuro inmediato lo vamos a poder hacer más rápido. Les dejo mi WhatsApp. Si tienen alguna duda o algún problema con su celular, su computadora o su iPad, nos pueden llamar. Y nosotros en Compudipod, con mucho gusto, vemos la manera de ayudarlos. La asesoría y la revisión es total y absolutamente gratis. Lo único que tiene que hacer es decir que nos escuchan aquí en Luz Noticias. Y con eso, ya con eso basta para que pueda usted obtener un diagnóstico absolutamente gratuito. Tuve al WhatsApp es 6677967719. Con mucho gusto los atendemos de lunes a viernes de ocho de la mañana a siete de la tarde. Y los sábados de diez a dos. ¿Cómo la ves? Muy bien, excelente, Juan. Bien, pues nos estaremos escuchando. La gente dice en unos minutos vamos a estar analizando la cumbre esta de América del Norte de líderes donde estuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Gracias, Juan. Buenos días. Gracias a ti, José, y al público que nos hace favor de escucharnos. Gracias. 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 Gracias.